La explosión de un neumático en este taller de rencauche de llantas dejó herido de muerte a Idelso Rodríguez Briseño, de 24 años, quien resultó con severas lesiones en el cráneo. No, no, acá sangraba y acá se ha hundido y acá también el aro la chocaba acá y la hundió acá. El accidente se registró en la manzana Y, lote 17, de la urbanización Natacha Alta. Según los vecinos, el herido no contaba con implementos de seguridad. Incluso denuncian que el negocio sería clandestino. Acá solo no vivimos personas mayores, ni niños. ¿Es una reencauchadora? Reencauchadora es, y eso deben clausular. ¿Por qué clandestino? ¿Por qué clandestino? Clandestino debe ser, porque ahí para y nadie dice nada. Agentes del Escuadrón de Emergencia Centro y de la Comisaría de El Alambre llegaron al local para las primeras diligencias. Mientras que el herido, quien necesita un milagro para salvar su vida, está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional.